Esperando que grabe la clasesita. Bien. Bien, chicos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Profesor Panchito Dimana para todo el mundo. Profesor Panchito Dimana para todo el mundo. Curso de RM. Mi importantísimo curso de examen de admisión. Muy bien. Vamos a seguir acá, José Antonio, que vamos a ver cómo estamos acá con esta práctica. Bien. A ver, vamos a ver en lo que es la habilidad matemática, lo que llamamos la lógica de clases. Ya vamos a hacer la lógica de clases. Empezamos primero viendo lo que son los cuantificadores. ¿Ok? Bien. Existen dos tipos de cuantificadores. Los cuantificadores universales y los cuantificadores particulares. Existen dos tipos de cuantificadores. Existen dos tipos de cuantificadores. Existen dos tipos de cuantificadores. Los cuantificadores universales. hay que dar los cuantificadores universales y los cuantificadores particulares los universales son dos todos un cuantificador universal es todos o sea todos los A son B cuantificador universal afirmativo el otro cuantificador es ningún A es B cuantificador universal negativo entonces cuando decimos todos es un cuantificador universal afirmativo y cuando decimos ninguno es un cuantificador universal negativo ¿de acuerdo? negativo bien entonces cuantificadores particulares particulares también son dos particulares son dos ya algunos algunos A no son B es cuantificador particular afirmativo y algunos A no son B cuantificador particular negativo entonces universales son dos todos, ninguno universales son dos todos, ninguno y particulares también son dos algunos y algunos no bien pregunto ¿cómo se niega a todos? a ver ahí por el chat por el chat ¿cómo se niega a todos? por el chat por el chat ¿cómo se niega a todos? ¿cómo se niega a todos? ¿cómo niegan a todos? perfecto se niega a todos con algunos no cuando quieran negar todos todos se niega con algunos no por ejemplo yo digo todos los hombres son mortales ya negar todos los hombres son mortales la negación de todos es ningún hombre es mortal entonces yo tengo acá todos los hombres son mortales la negación es algunos hombres no son mortales no son mortales ya esta es la negación negación de todos es algunos no negación de algunos no es todos negación de ninguno es algunos esa es la negación de ninguno ningún hombre es millonario negación negación algunos hombres son millonarios negación de algunos negación de algunos es ninguno negación de algunos es ninguno muy bien es importante que ustedes sepan las negaciones de los cuantificadores las negaciones de los cuantificadores ¿cómo se niega a todos? bien a ver Willy ¿qué pasó Willy? ahí está ahí está Willy ¿qué pasó? ya rápido bien ahí está perfecto bien vamos a continuar vamos a continuar entonces vamos a continuar con lo que son pues los cuantificadores ¿de acuerdo? muy bien bien entonces por ejemplo yo tengo ningún A es B ya es equivalente a decir cuando yo digo ningún A es B ya es como decir ningún B es A o sea que son cuantificadores con mutativos o sea que yo puedo intercambiar el orden y no pasa no pasa nada se puede intercambiar el orden y no pasa no pasa nada o sea que yo puedo decir ningún A es B es como decir ningún B es A ¿por qué digo esto? porque a veces hay ejercicios cuando usted saca su conclusión y dice así ¿no? ningún hombre es mortal ningún hombre es mortal y en las claves no encuentra usted este orden ningún hombre es mortal pero en las claves se encuentra ningún mortal es hombre entonces es lo mismo el ninguno es conmutativo ya el ninguno es conmutativo a diferencia del todos el todos no es conmutativo el único que puede intercambiar el orden de los valores es el ninguno el ninguno ya muy bien el ninguno entonces ahí tengo un primer cuantificador el otro cuantificador conmutativo es el alguno se puede decir algunos A son B es como decir es como decir algunos B algunos B son A o sea yo les puedo intercambiar el orden y no pasa nada yo puedo decir por ejemplo algunos hombres son médicos como decir algunos médicos son hombres es lo mismo o sea el ninguno y el alguno se pueden entonces intercambiar el ninguno y el alguno cumplen la propiedad conmutativa se pueden intercambiar y no pasa nada por ejemplo yo puedo decir así ningún hombre es infiel entonces ningún hombre es infiel es lo mismo que decir ya intercambio el orden de estos términos y no pasa nada como decir ningún infiel es hombre ahí está ningún infiel es hombre bien otro pequeño ejemplo podría ser este algunos políticos son profesionales algunos políticos son profesionales entonces como decir como decir que cosa por el chat por el chat es como decir que hay por el chat por el chat es como decir que muy bien excelente excelente es como decir algunos profesionales son políticos o sea cuando vean el ninguno y cuando vean el algunos les pueden cambiar el orden y no pasa nada lo cual no cumple en el todos y tampoco en el algunos no ya tengan cuidado con eso perfecto muy bien a ver veamos muy bien José Antonio perfecto muy bien claro claro la miración de los cuantificadores por ejemplo como niego todos a ver por el chat por el chat como se niega todos como se niega todos bueno todos se niega con algunos no así se niega todos con algunos algunos no de acuerdo algunos no muy bien así se niega todos con algunos no muy bien ahí estamos con los con iremos todos iremos nos vamos a iremos Bien, la generación de todos es alguno o no. Bien, la generación de todos muy bien. Bien, la generación de ninguno, negación de ninguno. Chicos, negación de ninguno. Negación de ninguno. Muy bien. Negación de ninguno es alguno o no. Negación de ninguno es algunos, algunos, correcto. Negación de ninguno es alguno. A ver, ¿cómo se niega algunos? ¿Cómo se niega algunos? Vamos, vamos, chicos, vamos, vamos. ¿Cómo se niega algunos? ¿Cómo se niega algunos? Muy bien, muy bien. Excelente. La negación de algunos es ninguno. Muy bien, ninguno. Muy bien, César Augusto. La negación de algunos es ninguno. Ninguno, muy bien, muy bien. ¿Cómo se niega algunos no? ¿Cómo se niega algunos no? La negación de algunos no, excelente. Muy bien, muy bien, Jorge Tabur. La negación de algunos no es todos. Muy bien. Entonces, quiere decir que yo tengo que aprender esas respectivas negaciones. La negación de todos es algunos no. La negación de ninguno es alguno. La negación de algunos es ninguno. La negación de algunos no es todos. Muy bien. Es importante saber también, es importante saber también que cuando yo digo, por ejemplo, todos, es como decir los, o es como decir para todos, ¿ya? Entonces, todos, cuando yo digo todo, cuando yo digo todo, es como decir los. O sea, yo puedo decir los alumnos de Pitágoras son hábiles. Entonces, yo digo los alumnos de Pitágoras son hábiles, son hábiles. Entonces, quiere decir que estoy diciendo todos, todos los alumnos, ¿sí? Muy bien, chévere. Ahí puedo decir algunos, es como decir muchos, ahí te puedo decir muchos doctores, por ejemplo, son millonarios. ¿No? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Entonces, no se olviden, cuando yo digo los, es como decir todos. Cuando decimos los, es como decimos todos. Algunos, muchos, es como decir, existen varios. Ya, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Chicos, tengamos cuidado con eso. Bien, a ver, Willy, Rodrigo dice, profe, explique lo último. ¿A qué te refieres con lo último, Willy? A esta parte, donde dice observaciones, donde dice observaciones, Willy, 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 donde dice observaciones, Willy. ¿Qué parte deseas que explique hijo? Willy, Rodrigo Carguaz. Cuando dices, profe, explique lo último, ¿a qué te refieres, hijo? Por favor, dime para yo poder ubicar. ¿Ya? Muy bien. Veamos a ver. Bueno, espero que, espero que, y, bien. Bien. Bueno, no me contesta, o si no, mi internet estará lento. No sé qué estará pasando, pero Willy, Rodrigo Carguaz, no veo, no leo su respuesta. Seguro que ya llegará. Bueno, voy a repetir esta partecita, porque pienso de repente que es esa parte, pero no sé. Por ejemplo, cuando digo los, es como decir todos. O sea, a veces te dicen, por ejemplo, los ingenieros son muy hábiles. Los ingenieros son muy hábiles. ¿No? Los ingenieros son muy hábiles. Entonces, cuando decimos los, es como decir todos los ingenieros son hábiles. Siempre la palabra los, la palabra los es todos. ¿Ya? Por ejemplo, los doctores son muy inteligentes. Como yo dijera, todos los doctores son muy inteligentes. Para todos va a haber chocolate. Yo estoy diciendo que todos van a recibir chocolate. Para todos va a haber un besito. Entonces, quiere decir que todos van a recibir besitos. ¿Ok? Muy bien. Excelente. A veces, por ejemplo, no aparece la palabra algunos, sino la palabra muchos. Entonces, decimos muchos, muchos, decimos muchos, mamíferos son, por ejemplo, acuáticos. Entonces, estamos diciendo que algunos mamíferos son acuáticos. Existen hombres que son fieles. Bien. Entonces, están diciendo algunos hombres son fieles. Existen. O si no, varios recibieron una pelota. Están diciendo que varios recibieron una pelota. Están diciendo que algunos recibieron una pelota. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos. Bien, 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 bien. Vamos a ver un poco de lo que son las gráficas de los cuantificadores. Entonces, ¿cuántos cuantificadores hay? Bueno, principalmente hay dos. Los universales y los particulares. Y los universales se diferencian en dos. Todos o ninguno. Y los particulares también se diferencian en dos. Algunos y algunos no. Ya, entonces, los cuantificadores se diferencian en dos tipos, que son universales y particulares. Los universales, los universales se diferencian en dos. Los universales se diferencian en dos. Los universales se diferencian en dos. Bien, bien. Vamos a ver entonces el gráfico de los cuantificadores. Bien. Bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo digo todos los A son B. Entonces, dibujo el conjunto A. Y también dibujo el conjunto B. Siempre se hace, cuando uno quiere graficar cuantificadores, siempre se hace, siempre se hace, chicos, dos conjuntos entrelazados. ¿Ya? Cuando ustedes quieren graficar cuantificadores, se hacen dos conjuntos entrelazados. ¿Cómo se grafica todos los A son B? ¿Qué quiere decir cuando decimos que todos los A son B? Estamos diciendo que todo el conjunto A debe estar dentro de B. Cuando decimos todos los A son B, que todos los elementos de A están dentro de B. O sea, todos los de A deben estar dentro de B. O sea, que acá afuera no hay, no hay nada. Porque todos los elementos de A están dentro de B. Entonces, acá afuera no hay, no hay nada. No, no, no. Ahí no hay nada. ¿Ok? Muy bien. Eso nos garantiza de que acá hay elementos y acá hay elementos. O sea, en este gráfico, lo único que yo puedo garantizar es que acá afuera no hay elementos. Tú dices, todos los A están dentro de B. O sea, que acá afuera no hay nada. Algunos inclusive dicen, pero, profesor, ¿por qué no lo dibuja adentro? O sea, un conjuntito adentro. Bueno, podría ser, pero no es lo normal en los gráficos que se aplican en un día. Entonces, lo normal es hacer dos conjuntos entrelazados. Y como todos los A, pues, son B, puede decir que afuera no hay nada. Afuera no hay nada. Bien, siguiente cuantificador. Ningún A es B. ¿Cómo se grafica ningún A es B? Siempre se grafican dos conjuntos entrelazados. Siempre se hacen dos conjuntos entrelazados. Y cuando decimos ningún A, cuando decimos ningún A es B, o sea, no hay elementos de A que están dentro de B. O sea, que acá no hay elementos de B. O sea, que ahí no hay elementos. No hay. Ahí no vemos ningún elemento. Como dice que no hay elementos de A que están dentro de B. No hay elementos de A que están dentro de B. No hay elementos de B. No hay elementos de A que están dentro de B. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. El cuantificador, algunos A son B. Muy bien. Ahí está el cuantificador. Algunos A son B. Es el conjunto A. Siempre se hacen dos conjuntos entrelazados. ¿Qué significa cuando decimos algunos A son B? Estamos asegurando que por lo menos hay uno de A. Estamos asegurando que por lo menos hay uno de A que va a estar en B. O sea, hay algún elemento de A que va a estar en B. Estamos asegurando de que acá, pues, por lo menos hay un elemento. No sé si habrá dos, no sé si habrá tres, pero de hecho hay uno. De hecho hay otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿qué significa el alguno? El alguno se está asegurando de que por lo menos hay uno de A que va a estar en B. Por lo menos hay un elemento de A que va a estar en B. Bien. Por lo menos hay un elemento de A que va a estar en B. Ok. Muy bien. Ahí estamos. Algunos A no son B. ¿Cómo se hace ese gráfico? Siempre se hace un conjunto entrelazado con otro. Siempre se hace dos conjuntos entrelazados. Siempre se hacen dos conjuntos entrelazados. ¿Qué quiere decir cuando decimos algunos A no son B? Se está diciendo que por lo menos hay uno de A que no está en B. O sea, que por lo menos hay un elemento de A que está fuera de B. O sea, que acá por lo menos hay uno. Pueden haber dos, pueden haber tres, pueden haber dos, pueden haber tres, no sé, pero por lo menos hay uno. Entonces, tienen que saber siempre interpretar los cuantificadores. Bien. Vamos a ver algunos pequeños, pequeños, digamos, algunas pequeñas propiedades del no. ¿Ya? A ver, las propiedades del no. Miren acá. Yo digo, por ejemplo, todos los A no son B. Ya, por si acaso, este no, el no se puede mover delante, se puede aplicar la propiedad siempre y cuando sean cuantificadores universales. Si ustedes ven cuantificadores particulares, no le pueden aplicar la propiedad de la negación. ¿De acuerdo? No le pueden aplicar la propiedad de la negación. ¿Ok? Yo digo, todos los A no son B. Y ya, como yo veo todos, cuando yo vea todos o ninguno, solo en estos dos cuantificadores se puede mover el no. Entonces, cuando yo vea que la negación está delante del verbo, cuando yo vea que la negación está delante del verbo, esta negación pasa delante de toda la proposición. O sea, que se puede poner así. Se puede poner no. O sea, que esta negación, como está delante del verbo, del cero estar, la negación pasa delante de todo. No todos los A son B. O sea, que tengo que negar todos. Y como se niega todos, con algunos A no son B. Como yo niego todos, negación de todos, es algunos A no son B. Ahora, como acá veo el no delante del verbo, no puedo moverlo porque este es cuantificador particular. Solamente se puede aplicar la propiedad para cuantificadores universales. Nada más que para universales. Bien, dos. Ningún A no es B. Ya, ningún A no es B. Vamos a ver. Ningún A no es B. Cuando yo vea que la negación está delante del verbo, cuando la negación está delante del verbo y es cuantificador universal, entonces pasa delante de toda la proposición. O sea, que es como si este fuera delante de todo. Sería la negación de ningún A es B. Este no pasa delante de todo y sería ningún A es B. Ahí está. La negación de ninguno, tú sabes muy bien que la negación de ninguno es alguno. Ten cuidado que esta negación está afectando a toda la proposición. Negación de ningún A es B es algunos A, pues son B. Muy bien. Siguiente cuantificador. Todos los A son un no B. Acá hay una pequeña diferencia. Acá veo que la negación está después del verbo. Acá veo que la negación está después del verbo. No, veo que la negación está después del verbo. Dice, todos los A son no B. Cuando la negación está después del verbo, esto pasa delante pero solo cambias el todo. O sea, que es así. O sea, este pasa delante pero no delante de todo A. Solo cambias el todo por ninguno. O sea, negación de todo, de todo, ahí en su mismo campo, es ninguno. Ya, entonces sería ningún A es B. A ver, vamos a ver. Siguiente propiedad. Ningún A es no B. Cuando la negación esté después del verbo, cuando la negación esté después del verbo, como acá, entonces pasa delante. Pero ya no niega a todos, sino solo niega el ninguno. Negación de ninguno, en su mismo campo, negación de ninguno, negativo de ninguno, es todo. Todos los A son B. Ya, todos los A son B. Muy bien. Vamos a ver, entonces, algunos pequeños ejercicios. Bien. A ver, primer ejercicio elemental, creo que por ahí ya lo hemos visto, pero sería bueno que ahí por el chat me digan cuál es la respuesta. Ahí por el chat, por favor, cuál va a ser la respuesta. ¿Qué pasa? ¿Seforto? ¿Rabio, chico, rápido, rápido, rápido? ¿No? Sí. Gracias. Ven a ver cuál es la clave en este ejercicio, cuál es la clave, cuál es la clave. Gracias. Bien. Entonces, cuando yo veo un problema, sí, sí, Angie, tiene mucha razón. Sí, 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 es como un repasito. Este pequeño ejercicio, a mí me interesa más que el ejercicio Angie, el método, ya, el método. Angie, cuando veas este problema de cuantificadores, primero tienes que identificar los conjuntos que aparecen. Es el conjunto de los mamíferos, los vertebrados y los que tienen más de 50 años. Acá aparecen tres conjuntos. Conjuntos de los mamíferos, conjuntos de los vertebrados y conjuntos de los que tienen más de 50 años. Siempre, siempre se ponen tres conjuntos. Siempre los conjuntos se hacen en tres entrelazados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aparecen en los que, los mamíferos, aparecen los vertebrados y los que tienen más de 50 años. Entonces, el paso número uno, cuando yo veo un problema de cuantificadores, es identificar, identificar, identificar los conjuntos que intervienen. Bien. Mamíferos, vertebrados, más de 50 años. Se entrelaza. Ahora vamos a representar. Todos los mamíferos son vertebrados. Primera anotación. Si todos los mamíferos son vertebrados, implica que afuera no hay nada, porque todos los mamíferos deben estar dentro de vertebrados. O sea, que acá afuerita no hay nada. O sea, que acá no hay ninguno. ¿De acuerdo? No hay ninguno. Bien. Luego dice, todos los mamíferos viven más de 50 años. Entonces, todo lo que es mamífero debe estar dentro de lo que vive más de 50 años. Aquí no hay nada. Esto acá también es vacío. Bien. Entonces, el conjunto de los mamíferos se ha reducido a este pedacito. Y luego dice que Alf es un mamífero. Entonces, Alf está acá. Ahí está Alf. ¿Qué puedo decir de Alf? Que es vertebrado y que vive más de 50 años. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La B. La B. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Un siguiente ejercicio. A ver. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Ese ejercicio? Vamos, 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 chicos. ¿Qué sale? ¿Ese ejercicio? A ver los que dicen que ya lo conocen. Muy bien, Jorge, está afuera. La C. A ver, veamos si es cierto. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para resolver este tipo de ejercicios? Primero es identificar los conjuntos que intervienen en las proposiciones. ¿Ok? Los conjuntos que intervienen en las proposiciones. ¿De acuerdo? Algunos estudiosos van a fiestas. Conjuntos de los estudiosos. Conjuntos de los que van a fiestas. Y acá también hay conjuntos de los que pierden el tiempo. Entonces, conjuntos de los estudiosos. Conjuntos de los que, pues, van a fiestas. Y conjuntos de los que pierden el tiempo. Siempre se hacen los conjuntos entrelazados. Y ahora, para poder graficar, cuando yo vea un cuantificador particular y un universal, primero grafico el universal. ¿Ya? Siempre que veas un cuantificador particular y un cuantificador universal, primero vas a graficar el universal. Entonces, digamos primero, todos los que van a fiestas pierden el tiempo. Si todos los que van a fiestas están dentro de los que pierden el tiempo, indica que acá afuera no hay nada. O sea, que no hay nada. Porque todos los que van a fiestas están dentro de los que pierden el tiempo. O sea, que acá no hay nada, no hay nada. Entonces, conjunto, cuando decimos que no hay nada, indica que ahí no puedo poner ningún elemento. Por más que quiera, por más que quiera. Luego dice, algunos estudiosos van a fiestas. Algunos estudiosos van a fiestas. Tiene que haber uno en esta zona. Pero acá no puede haber, entonces está aquí. Muy bien. Entonces, ahí tengo por lo menos un elemento que es estudioso, que va a fiestas y que, pues, no pierde el tiempo. Bien. Entonces, por acá decimos, algunos, este elemento es estudioso y también pierde el tiempo. Entonces, algunos estudiosos pierden el tiempo. Algunos estudiosos pierden el tiempo. Excelente. Muy bien. Ahí estamos. La pregunta número tres. A ver. ¿Cuánto sale ese ejercicio? Vamos, vamos. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Los infantes son preescolares. Ahí, a conjunto de los infantes. Vamos, vamos. Conjunto sale ese ejercicio. Conjunto de los infantes, conjunto de los preescolares y conjunto de los bebés. Aparecen ahí tres conjuntos. Entonces, conjunto de los escolares, de los infantes, de los escolares y de los bebés. Bien. Cuando quiero graficar, recuerda que primero se grafica el cuantificador, pues, universal, o los cuantificadores universales, y luego se grafican los cuantificadores particulares. Primero, los universales y luego los particulares. Entonces, dice acá, los infantes son preescolares. Lo decimos los, es como decir todos. Entonces, todos los infantes son preescolares. Si todos los infantes son preescolares, o sea que acá no debe haber ninguno. Muy bien. Entonces, como los infantes son preescolares, indica que todo lo que es infante tiene que estar dentro del preescolar. Acá no hay nada. Bien. Primera relación. Lo dice cada bote es, no, perdón, cada bebé es un infante. Entonces, si cada bebé es un infante, acá no hay nada, porque todos los bebés van a estar dentro de infantes. O sea que acá no hay nada absolutamente. Ni acá, ni acá. Entonces, decimos aquí, ya, el conjunto de los bebés, acá no hay, no hay, no hay. Acá tendría que haber por lo menos un elemento, ¿no? Ya. Ahí está. Entonces, por aquí decimos cuál es la clave. A ver, ningún bebé es preescolar. Bueno, acá hay un bebé que es preescolar. No existen preescolares que sean bebé. Bueno, no existen preescolares que sean bebé. Sí existen. Los bebés son preescolares. Bueno, sí, pero los bebés son preescolares. Bien, algunos es escolar, algún escolar es bebé. Y algún bebé es escolar. Ahí, acá la clave. Dice, no existe preescolar que sea bebé. Falso, porque sí existe. Acá hay preescolares que son bebés. Y acá dice, no existe preescolar que sea bebé. Dice que no existe. Los bebés son preescolares. No porque este elemento es bebé y también es preescolar. Entonces, la clave sería la C. No, la clave sería la C. Perfecto. Perfecto. Bien. Seguimos. A ver, algunos pequeños problemitas de aplicación. A ver, dice de las premisas. Todos los tigres son carnívoros. Todos los leones son carnívoros. Algunos felinos no son carnívoros. ¿Qué cosa se infiere? ¿Qué cosa se deduce? Bien. Entonces, tengo las premisas. Todos los tigres son carnívoros. Todos los leones son carnívoros. Algunos felinos no son carnívoros. Bien. Recuerda que el primer paso es hacer los conjuntos. Los conjuntos entrelazados. Pueden ser dos. Pueden ser tres. Pueden ser cuatro. No sé. Ya. Entonces, yo grafico acá el conjunto de los tigres. Aquí está de los tigres, de los carnívoros y de los. A ver, acá está el conjunto de los tigres. Acá está el conjunto de los carnívoros. Y acá está el conjunto de los leones. Ya. Muy bien. Luego viene el problema de los felinos. A ver, dice primero, todos los tigres son carnívoros. Para que todos los tigres sean carnívoros, acá tiene que estar sombreado. No, no. Ya. Ahí está. Todos los tigres son carnívoros. Indica que todo lo que es tigre debe estar dentro del carnívoro. Acá no hay y acá no hay. Muy bien. Siguiente enunciado. Todos los leones son carnívoros. Si todos los leones son carnívoros, acá no puede haber nada. Entonces, acá no hay nada. No hay nada ahí. Algunos felinos no son carnívoros. Bueno, algunos felinos no son carnívoros. Si lo graficamos, lo graficamos fuera. Ahí está. Entonces, algunos felinos no son carnívoros. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo concluir? Claro, ¿no? Existen felinos que no son tigres. Muy bien. La clave es la E. Muy bien. La E es la clave. Veamos. El siguiente ejercicio. Ahí, ya. Primero tengo que negar las proposiciones y luego tengo que sacar las conclusiones. A ver, un minuto para resolver. Un minuto, un minuto para resolver. Un minuto para resolver. Gracias. Bien, 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 bien. Ya, dice, después de negar cada una de las siguientes proposiciones. Lo que tengo que hacer primero, negar las proposiciones. A ver, ¿cómo niego yo todos los cómicos? Los cómicos son insolentes. La negación de todos es algunos no. O sea que acá voy a tener algunos cómicos no son insolentes. De la segunda dice muchos actores son cómicos. Como decir, algunos actores son cómicos. Y la negación es ningún actor es cómico. Ya, entonces, ¿cómo hacemos entonces la solución? Veamos. Las negaciones de estas proposiciones serían las siguientes. A ver, ¿cómo niegan? Todos los cómicos son insolentes. ¿Cómo se niegan? Todos los cómicos son insolentes. ¿Cómo se niega? Se niega con algunos cómicos no son insolentes. Bien, la negación de todos es algunos no. Muy bien. Negación de muchos actores son cómicos, ¿no? Es como decir, la negación de muchos es como decir algunos, ¿no? Negación de algunos es ninguno. O sea, como decía acá afuera, ningún actor es cómico. Bien, entonces ya hemos encontrado primero las negaciones de los cuantificadores. Hemos encontrado las negaciones de los cuantificadores. Lo que tenemos que hacer ahora, pues, es graficar. Conjunto de los cómicos, conjunto de los insolentes y conjunto de los actores. Bien, hacemos la grafica de conjunto de los... Son tres conjuntos. Tres conjuntos. Acá es el conjunto de los cómicos, cómicos, el conjunto de los insolentes y el conjunto de los actores. Muy bien, entonces empezamos. Empezamos. Primero se refiere al universal y luego al particular. Esa es una regla. Entonces dice, ningún actor es cómico. O sea, ningún actor es cómico. O sea, que no puede haber acá elementos al borde. ¿Por qué? Porque ningún actor es cómico, ¿no? Bien, luego dice, algunos cómicos no son insolentes. Entonces, algunos cómicos están fuera de insolentes. O sea, que acá hay algunos elementos. Algunos cómicos, dice, no son insolentes. Se implica que acá no hay elementos. Porque algunos cómicos no son insolentes. Entonces, un conjunto de los cómicos estaría ahí, ¿no? Bien. ¿Qué se puede concluir entonces? Bueno, yo podría decir que algunos cómicos no son insolentes. O que algunos cómicos no son factores, ¿no? Podríamos decir, algunos cómicos no son insolentes. La D. No, la D sería la clave. La D, la D, la D, la D, la D. Muy bien. Se sabe que algunos mamíferos son acuáticos y algunos animales acuáticos son carnívoros. ¿Cuál de las siguientes informaciones se infiere necesariamente? Amén. 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 Bien, cuando vemos este tipo de ejercicios hay una metodología para poder aplicar primero hay que reconocer los conjuntos que intervienen acá yo veo conjuntos de los mamíferos conjuntos de los acuáticos y conjuntos de los carnívoros entonces aparecen ahí tres conjuntos lo primero que hay que hacer siempre es identificar cuántos conjuntos intervienen en el ejercicio lo primero que hay que hacer es identificar cuántos conjuntos intervienen en el ejercicio cada conjunto de los mamíferos conjunto de los mamíferos ahí está conjunto de los acuáticos y los carnívoros hay tres grupos entonces mamíferos ahí está acuáticos ahí está y lo último es los carnívoros entonces son tres conjuntos tres conjuntos no se olvide que cuando quiere graficar siempre se hacen los conjuntos de manera pues gráfica intercalada ya entonces empezamos dice algunos mamíferos son acuáticos entonces algunos mamíferos son acuáticos o sea que acá tiene que haber por lo menos uno no sé si arriba no sé si abajo pero acá dice algunos mamíferos son acuáticos se está diciendo que hay mamíferos hay mamíferos que son acuáticos o sea que acá hay elementos o sea que ahí hay elementos y acá pues obviamente también hay elementos ¿de acuerdo? muy bien luego dice algunos animales acuáticos son carnívoros algunos animales acuáticos son carnívoros hay animales que son acuáticos y que están dentro de carnívoros muy bien entonces algunos animales acuáticos son carnívoros acá tiene que haber un elemento ¿no? acá dice algunos animales acuáticos son carnívoros entonces tiene que haber acá un elemento bien tiene que haber ahí un elemento están preguntándote ¿cuál es la siguiente esa afirmación y se infiere? a ver primero dice algunos mamíferos son carnívoros bueno hay mamíferos que son carnívoros si hay algunos carnívoros son mamíferos algunos carnívoros son mamíferos también hay algunos animales acuáticos no son mamíferos bueno no puedo yo decir nada eso bien la clave pues es la D la clave es la D bien a ver tengo el ejercicio número número cuatro dice ningún hombre es descortés ningún hombre es descortés puedo decir ningún descortés es hombre ¿no? acá pues tú sabes que ninguno es conmutativo se puede se puede intercambiar el orden y no pasa no pasa nada dice ningún hombre es descortés entonces puedo decir ningún descortés es hombre o sea que acá la clave podría ser la B o la D perdón ningún descortés es hombre pero también hay una clave que dice que puede ser la B todos los hombres son no descortés no descortés a ver la B sería cuando como veo el no después del verbo cambiar todos por ningún o sea ningún hombre es descortés es lo mismo ¿no? muy bien entonces la dos y la cuatro pues obviamente está muy bien ahí ¿no? o sea con la clave la B y la D la B y la D son las claves correctas muy bien vamos a ver vamos a analizar la clave B todos los hombres son no descortés este no por estar después del verbo pasa acá adelante del del todo pasa adelante del todo ahí está y acá no es no es que está negando a todos sino solamente a todos o sea acá una cosa que niega toda la proposición otra cosa que niega es solo a su cuantificador la relación de todos es en el mismo campo ningún ningún hombre pues es descortés no ningún hombre es descortés perfecto entonces entonces la clave es la E porque no puede sacar ningún ningún descortés es hombre pues es lo mismo que ningún hombre descortés recuerda que ninguno y el alguno pues son conmutativos ¿no? y la clave la B también cumple pues sabe ningún hombre es descortés entonces la posible clave es la B y la D o sea la E B y D son correctas B y D son correctas bien siguiente preguntita si ningún deportista es deprimido entonces entonces ¿qué puedo decir ahí? muy bien ¿qué puedo decir Vamos a ver Ningún deportista es deprimido Dicen, ¿no? Veamos Ningún deportista Es deprimido Veamos Tengo ahí la solución Tengo el conjunto de los deportistas Y el conjunto de los deprimidos Conjunto de los deportistas Conjunto de los deprimidos Como dice, ningún deportista es deprimido Acá no hay elementos Ahí no hay Ahí no hay Entonces dice acá el primer dato Si Rolando es deportista Está aquí, ¿es deprimido? No, este no es Si Rolando no es deportista Si Rolando no es deportista puede estar acá Entonces, ¿es no deprimido? No, porque también podría estar acá Falso Si Rolando no es deportista Está afuera Entonces, ¿es deprimido? No se sale Si Rolando es deportista Está aquí Es no deprimido Sí Porque es no deprimido Pues si es deportista Es no deprimido Entonces, la clave sería la D La clave sería la D ¿Ok? Muy bien Excelente Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito Un ratito Vamos a tomar la famosa asistencia Levantando la manito Levantando la manito Con calma, chicos Levantando la manito Levantando la manito Levantando la manito Levantando la manito Ahí está Josbel Davis Steven Vilca Sergio José Luis No escuchan clases John Richard Hans Alexis Gonzalo Arturo Franco Gabriel César Anderson No escuchan clases ¿Ya? No escuchan clases ¿Qué hacemos? Los sacamos Los sacamos ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? César Anderson Franco Gabriel Alexis John Robert Johan Samuel José Luis Sárate Steven Vilca No escuchan La clase No escuchan Simplemente No les interesa La clase Simplemente No les interesa La clase No les interesa La clase Bien Una pena realmente Una pena Ahí está Josbel Si está A ver César Anderson No está Johan Samuel José Luis Sárate Steven Vilca Bien Chico Entonces Ahí está La asistencia Ahí está La asistencia Si vamos a sacar Gente A ver Vamos a sacar Steven Vilca Qué raro Que Steven Vilca No esté en clase Pero me parece raro Porque siempre Lo veo que pregunta Y está Siempre lo veo que pregunta Bien Bien chicos Bien Entonces Ahí está Bien Bueno Por si acaso Para los que quieran saber Estoy empezando A hacer pues Mi canal de YouTube Ya Estoy empezando pues A hacer mi canal de YouTube Entonces me buscan Me buscan Como profesor Panchito Ya Profesor Panchito Chicos Muy bien No, 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 no Profesor Panchito Josbel Davis Profesor Panchito Ya Muy bien Bien Entonces yo les pediría Que por favor Para que puedan ustedes Ver ahí Voy a poner varios Vamos a poner A ver si lo buscan ahorita Si lo buscan ahorita Por YouTube Bien Bien Por YouTube Por YouTube Por YouTube Huele los ríos Ya creo que la otra semana A ver A ver A ver Por si acaso Solamente tengo Un suscriptor No más Un suscrito Porque recién Empezado el día de ayer Recién empezado el día de ayer Pude armar un poquito Mi canal Sé que estoy todavía Un desperto En estas cosas Pero voy a tratar De publicar Varias cositas ahí Así que por favor Suscríbanse 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 por favor Gracias por ver